Hola, developers y comunidad Senasoft. Nuevamente los saluda Daniel Mendoza. El día de hoy tenemos la sesión de mapas y geolocalización. Esto nos va a permitir desplegar mapas dinámicos. Recordemos que en sesiones anteriores hemos estado discutiendo que para cada SDK que tiene Google, por ejemplo, Google Maps en este caso, hay su correspondencia en Huawei Mobile Services. ¿Para qué? Para que nuestras apps funcionen correctamente en dispositivos de la marca. Entonces, el día de hoy vamos a explorar lo que son MapKit, LocationKit y SiteKit, de forma que podamos dar una experiencia interactiva al usuario de navegación en mapas y desplegarle puntos de interés, así como permitirle buscar lugares que satisfagan sus necesidades. Entonces, el día de hoy vamos a revisar la sesión, la presentación, perdón, de geolocalización. Listo. Entonces, el primer SDK es Huawei MapKit. Huawei MapKit nos permite desplegar mapas personalizados. Y a qué se refiere con esto, que podemos agregar marcadores o algunas capas que nos van a ayudar a dar todavía una mejor experiencia al usuario, por ejemplo, para trazarle alguna ruta de un punto A a un punto B, o también dibujar algún polígono si es que estamos utilizando geocercas, también una tecnología muy comúnmente utilizada. Vamos a poder desplegar marcadores y vamos a poder personalizar analizar el ícono que despliega este marcador. Con búsqueda de lugares, Huawei Maps actualmente cuenta con millones de puntos de interés ubicados en todo el mundo, como por ejemplo, escuelas, hospitales, tiendas, lugares de recreación, etcétera. Y por último, mapas, soporta mapas con cobertura global. Todo lugar donde existan teléfonos Huawei, donde se pueda crear una Huawei Developer Account, van a tener acceso a Huawei Map Kit. Entonces, para integrar Huawei Map Kit, el proceso de desarrollo es de hecho bastante simple. Lo vamos a ver ahorita que lo integremos, pero la mayoría de todas estas cosas nos las va a ahorrar nuestro HMS Toolkit para Android Studio. Para utilizar Map Kit necesitamos, por supuesto, una cuenta de desarrollador verificada y realizar la configuración que ya hicimos en sesiones anteriores. Aquí unos puntos clave de Huawei Map Kit es que tiene dos formas de desplegar un mapa. El primero es el Map View. Este Map View es como tal un componente gráfico que agregamos nosotros a nuestra interfaz. Nosotros mismos debemos ser quienes gestionan todo el ciclo de vida de este Map View. Entonces, cuando nuestro Activity, por ejemplo, llama el callback de On Destroy, nosotros también debemos notificarle a Map View que la actividad se está destruyendo para que de esta forma se gestionen los recursos de forma adecuada. O también tenemos Map Fragment. Map Fragment es un contenedor también de mapas. Es un poquito más pesado, pero la ventaja es que nos ahorra la administración del ciclo de vida del mapa. Entonces, dependiendo si nosotros queremos realizar una aplicación muy sencilla, podemos utilizar Map Fragment. O si necesitamos cuidar mucho el uso de recursos de nuestra aplicación, pues podemos utilizar Map View. Y estos mapas soportan eventos. Tenemos el Click Listener, el Long Click Listener, de forma que podemos detectar la interacción del usuario con el mapa y actuar en consecuencia. Podemos agregar capas como marcadores, formas y algún Ground Overlay para desplegar ciertos polígonos hacia el usuario o información relevante. Y también contamos con el control interactivo de gestos. Tenemos los mapas de Huawei, tal cual son completamente táctiles. Soportan gestos como el zoom o el scrolling. Pero nosotros también, utilizando código, podemos manipular este mapa para redirigir al usuario a una posición específica si es necesario. El siguiente Kit que vamos a utilizar es el SDK de Location. Location Kit, el día de hoy vamos a revisar únicamente la función de Fuse Location, que se trata de combinar diversas tecnologías de geolocalización para obtener una ubicación mucho más precisa. Entonces, Location Kit lo que va a hacer es utilizar Wi-Fi, las antenas celulares y la conexión satelital, GPS, para poder aproximar lo más posible la ubicación del usuario. Esto nos da, en el mejor de los casos, una precisión del 99% de geolocalización. También tenemos Geofencing, donde nosotros o los usuarios pueden crear perímetros virtuales sobre un área geográfica específica y así monitorear cuando los usuarios entran, permanecen o salen de esta geovalle o geocerca también. Y por último, Activity Identification. Podemos monitorear mediante los sensores de los dispositivos Huawei si un usuario está corriendo, está en bicicleta o viajando en automóvil. Huawei Location Kit tiene una alta efectividad. Cuando se combinan todos los sensores disponibles, alcanza una tasa de éxito de hasta el 99%. Bajo consumo de batería, cuando no hay sensores, cuando no hay uno o varios sensores que puedan monitorear la ubicación, se optimiza para no consumir de la energía de estos. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos crear solicitudes de ubicación sin tener conexión a internet. La precisión va a bajar un poquito, pero el consumo de energía también va a ser menor. Tenemos alta precisión al combinar diversas tecnologías como GPS, Wi-Fi, Bluetooth y las estaciones bases, las diferentes antenas celulares que están repartidas en todo el mundo. Y estos modos de posicionamiento híbrido se utilizan para mejorar la precisión. También, esto no lo ven ustedes, pero como tal es importante mencionarlo, tenemos múltiples fuentes de datos en una base de datos gigantesca de diferentes antenas celulares en todo el mundo que nos permiten triangular la posición mediante estas y luego agregarlas al cálculo que realiza combinando con el GPS o el Wi-Fi, por ejemplo. Y, por último, es más fácil de integrar. El Location Kit es muy fácil de integrar, sobre todo si utilizamos el plugin, ya lo vamos a ver. Y, aunque está íntimamente ligado con el SDK de mapas como tal, no necesita que integremos MapKit para después utilizar Location Kit. Por ejemplo, nosotros podemos crear una aplicación de geolocalización que se mantenga reportando la ubicación de un usuario constantemente, pero que no necesariamente le despliega al usuario su posición en el mapa. Entonces, todo esto lo podemos lograr con Location Kit. Los casos de uso más comunes son navegación, aplicaciones de tipo taxi, de food and drink. En Convenient Living podemos obtener la ubicación del usuario para calcular el clima que va a ser en su región. Y con Travel and Accommodation podemos combinar Location Kit con el próximo kit que va a ser Site para extraer la ubicación más aproximada del usuario y poder determinar cuáles son los sitios de interés que tiene alrededor y cómo puede llegar a ellos. En la fase de depuración va a haber ciertos casos en los que nosotros, nuestra aplicación por algún motivo solamente pueda proporcionar un servicio si es que el usuario se encuentra en un área determinada. Sobre todo en el caso de Geofencing, si nosotros queremos probar esas características, podemos engañar al SDK para que piense que estemos en una posición muy específica y así poder realizar nuestras pruebas sin tener que ir precisamente a esta ubicación. Entonces, para esto podemos utilizar SetMockMode y SetMockLocation. SetMockMode lo que va a hacer es activar el servicio de Mock, que es como de ubicación falsa, y SetMockLocation lo que va a hacer es permitirnos establecer la ubicación falsa como tal. Entonces, primero activamos el servicio y luego definimos la ubicación. Estas son las APIs que deben llamarse cuando el usuario solicita un mob de localización, un simple experimento. Y como estamos utilizando la geolocalización del usuario, nos estamos involucrando un poquito con los permisos peligrosos, ya que la localización involucra temas de privacidad. Entonces, necesitamos obtener permisos de geolocalización, agregarlos en el manifesto y verificarlos por código. Tenemos que habilitar la opción de ubicación también. El dispositivo debe tener el GPS habilitado. Y después tenemos que agregar las clases y métodos correspondientes para utilizar LocationKit. Y ya para terminar con esta parte teórica, vamos a revisar un poquito de lo que hace SiteKit. Entonces, SiteKit como tal es una base de datos pública a la que nosotros tenemos acceso como desarrolladores para proporcionar información relevante sobre los lugares que pudiera necesitar el usuario. Tiene más de 130 millones de lugares y contando, actualmente podemos agregar más lugares a LocationKit, ya sea mediante la aplicación de Petal Maps, donde podemos registrar el negocio de un familiar, amigo o nuestro restaurante favorito, si es que todavía no existe en el mapa. Y también por ahí hay, para empresas, existe el servicio de Petal Search, local business center, donde pueden publicar todas las ubicaciones de todas sus sucursales. Y este servicio es completamente gratuito. En cobertura global, tiene soporte en más de 200 países, incluyendo Latinoamérica y el Caribe, por supuesto. De verdad, Latinoamérica, como México, Colombia, Centroamérica y el Caribe, Perú, Argentina, Brasil, etc. Y soporta más de 15 idiomas, entre ellos, por supuesto, el español. Por aquí había algo importante. Ok, entonces, con SiteKit vamos a poder realizar una búsqueda de lugares como tal. Podemos obtener los detalles de cada lugar. Vamos a ver ahorita en el ejercicio que los mapas de Huawei como tal ya tienen precargados ciertos puntos de interés que si el usuario toca, nos devuelve un identificador. Si nosotros le pasamos este identificador a SiteKit, podemos obtener los detalles del lugar, como por ejemplo, en su sitio web, a qué hora abre, a qué hora cierra, sus coordenadas exactas y también su dirección. Postal, por así decirlo. Y también tenemos múltiples APIs para diferentes tipos de búsqueda, pero si nosotros no queremos complicarnos tanto, podemos utilizar también un widget prefabricado. De esta va a ser una barra de búsqueda muy parecida a esta, donde el usuario simplemente introduce su criterio. SiteKit le proporciona resultados en una pantalla por separado. El usuario elige el resultado de búsqueda más relevante para él. Y SiteKit únicamente nos reporta de regreso el resultado que el usuario eligió. Entonces, esta sería la forma más fácil de integrar, pero si queremos interactuar un poquito más a bajo nivel con los SDKs, pues también lo podemos hacer. Entonces, vamos a ver si hay preguntas por aquí. Nada más un saludo. Diego Alberto Pinilla, no sé si es Pinilla o Pinila. Hernández nos saluda. Buenos días, buenos días, Diego Alberto. Gracias por estar con nosotros. Voy a compartir toda la pantalla, entonces posiblemente se vea un poquito feo por aquí. Wendy, si sigues por ahí, me ayudarías a agregar la pantalla, por favor. Perfecto, muchísimas gracias. 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 Ahora sí, vamos a abrir la documentación, developer.huawai.com-consumer-n y de este lado déjenme cargar el dispositivo. Listo. Entonces, la sesión anterior les quedé a deber la ejecución del del ejemplo que hicimos. Utilizamos AdsKit y Analytics. El de Analytics como tal no es perceptible para el usuario, pero el de Ads sí. Entonces, ahora que corramos esta información, vamos a ver un pequeño banner en funcionamiento. Mientras compile, vamos a ir abriendo la documentación. Vamos a necesitar products, HMS Core y MapKit. Gracias. 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 Hay que iniciar sesión. Aquí vamos. Sí, por aquí nosotros vamos a AppGallery Connect. No, no quiero usar Team Account. Si vamos a AppGallery Connect y abrimos el proyecto, ya también nos van a contar una instalación porque Analytics ya está funcionando en el proyecto. Entonces, vamos a My Projects. Y del lado, bueno, seleccionamos primero Cenasoft y del lado izquierdo bajamos hasta Huawei Analytics. El Real Time Overview ya debería de reportarnos datos. Por aquí, a las 10.20, que fue cuando recién ejecuté la aplicación, nos manda un startup, App Startup, First Launch, porque fue la primera vez que instalé la aplicación en este dispositivo. Interactivity. Ah, y nivel 50, que como tal fue el evento que registramos la vez pasada por aquí en, no recuerdo si en MainActivity o en My Application. Ah, justo aquí. Instance On Even, nivel 50. Y aquí nada más el Health Power nos va a marcar 100 si abrimos el evento. Aquí está. Aquí no nos mandó datos. On Event Data. Sí lo mandamos bien. Pero quizá porque sea en el Real Time Overview, no. A ver qué dice aquí. Ok. Todavía no procesa la información. Ah, no es cierto. Más bien es porque yo no, yo no registré el parámetro aquí. En Management Events. Nivel 50. Sí, más bien lo registré la vez pasada, pero no lo guardé. Entonces, por eso no, nada más me detecta que el evento se está registrando, pero como tal no me registra nada. Entonces, es lo que les comentaba la sesión anterior, que si nosotros no definimos un evento aquí en la consola, cuando los toque registrarlo, no lo va a realizar correctamente, porque la consola no está preparada para recibir ese dato. Y como tenemos un límite en el número de eventos que podemos registrar, entonces todo aquello que no esté registrado, pues simplemente no lo tome en cuenta. Entonces, ya. Esto nada más fue como para concluir con la sesión anterior, donde por problemas técnicos, pues, no pude correr la aplicación. Ok, entonces, el día de hoy vamos a implementar mapas, relocalización y site kit. Para eso, como siempre, vamos a utilizar nuestro Configuration Wizard, que nunca nos falle. Aquí le decimos que sí. Y le damos un momento para que inicie sesión. Listo, si volvemos, ya debería detectar la configuración. Aquí ya no detecta lo que hicimos en las sesiones anteriores. Entonces, utilizamos el buscador para ponerlo. Map kit. Location kit. Y site kit. Confirmamos. Generar nuevamente. Ok, ya está trabajando. Hay que darle un momento. Ok. Listo. Ahora sí, le damos next. Y nos va a volver a arrojar el error de configuración de package name. Debe terminar en punto Huawei porque nuestro proyecto lo creamos como juego. Esto, como tal, no los vamos a arreglar ahorita. Más adelante, cuando veamos game service, lo vamos a utilizar. Y, pero por el momento, este error se va a quedar así sin resolver hasta que lleguemos a esa sesión. Todo lo demás parece estar bien. Tenemos, tenemos push kit. Location kit está bien. Ads también. Analytics. Map kit. Y por aquí, por aquí dice que tenemos que habilitar el servicio. Y por aquí dice que tenemos que habilitar el servicio. Entonces, vámonos a manage apis. Ok. En el panel izquierdo vamos a project settings, que está hasta arriba. No sé por qué esto siempre aparece. Y aquí en manage apis deberíamos tener que habilitar map kit. Así está apagado. Lo prendemos. Y después, ¿qué dice? Era lo único. Entonces, vamos a darle retry. Y solo nos debería mandar el error del package name. Listo. Esto todavía lo vamos a dejar pendiente hasta que veamos game service. Entonces, todo lo demás ya debería estar bien. Gradle sync finish. Ya está todo en orden. Entonces, aquí a nuestro main activity, en la misma actividad que lo está desplegando actualmente en nuestro anuncio, vamos a agregarle ahora un mapa. Para ello, en setContentView, r.layout.activityMine, le damos click secundario y go to declaration. Este textView lo vamos a quitar. Creo que no pasó nada. No, está todo bien. Y en vez del textView, vamos a agregar un... Es un mapView. Aquí ya nos lo autodetecte. No hay necesidad de hacer ninguna otra cosa. Solamente seleccionamos con mapView. Y aquí nos va a mandar el error de siempre que no tiene altura y no tiene anchura. LayoutHeight should be defined y layoutWithIt should be defined. Entonces, vamos a ponerle que es withIt, matchParent, y height. Por el momento vamos a darle 200 DPs para poder darle los constraints. Entonces, aquí vamos a design. Que el fondo se ajuste al borde superior de nuestro anuncio. Luego que esto se ajuste al borde superior de la pantalla. Y los constraints horizontales, pues los podemos agregar fácil para que se ajusten también al borde de la pantalla. Nada más aquí verificamos que nuestro mapView, el constraintBottom, es tu top of bannerView. Para que de esta forma, lo que hacemos aquí con 0DP, se le conoce como matchConstraint. Anteriormente se le conocía como fieldParent. Esto quiere decir que va a utilizar todo el espacio que siga disponible en la pantalla. Entonces, con matchParent, por ejemplo, forzamos la vista a ocupar completamente toda la pantalla. Sin importar si hay otro elemento desplegándose. Y aquí con este 0DP de matchConstraint, lo que hacemos es que, como el espacio ya está siendo utilizado por este bannerView. Le decimos lo que sea que quede de la pantalla, desde el borde superior hasta el borde superior de nuestro bannerView. Todo lo demás lo puedes ocupar, pero no toques lo que está utilizando bannerView. Ahora lo único que nos falta es darle un ID. Vamos a poner mapView también. Listo, creo que ya todo se ve bien. Entonces, como siempre, este mapa nos toca recuperarlo desde nuestro mainActivity. Para eso vamos a utilizar un private, sí, private, lateInit, barMapView. Y un private bar HuaweiMap. Este HuaweiMap podría ser nulo, entonces vamos a ponerlo en nulo y vamos a igualarlo a nulo. Ahí está. Ahora sí, lo único que tenemos que hacer es desplazar un poquito la lógica de programación de nuestro anuncio. Y hacer que mapView sea igual a findView by ID. R.ID.MapView. Luego mapView.onCreate. Aquí en el onCreate, la documentación nos dice que le pasemos el bundle que recibimos aquí en el mismo onCreate. Este es 8InstanceState. Porque, pues, este bundle tiene cierta caché que podría servir para cargar el mapa de una forma más rápida. Pero a veces esta caché se daña. Entonces, nuestro mapa, por alguna razón, no puede llegar a cargar bien porque el caché que le pasamos para crearlo está dañada. Entonces, lo que yo recomiendo en lo personal es que esto lo inicialicemos en nulo. Para forzarlo a que cargue desde cero. Y, por último, nada más hacemos mapView.getMapAsync. Le podemos mandar un this y que nuestra clase MainActivity implemente la interfaz onMapReadyCallback. De esta forma, lo que pasa es que MapKit, como tal, no trae imágenes prediseñadas de los mapas de todos los países, sino que más bien descarga toda esta metadata, bueno, descarga toda esta data de internet del servidor de AppGalleryConnect. Y el mismo MapKit se encarga de renderizar el mapa con todos sus puntos de interés, etc. Entonces, como es una conexión a internet, es el consumo de un web service como tal, se tiene que realizar en un hilo separado, en segundo plano. Bueno, de esta forma nosotros no tenemos idea de cuándo es que vaya a terminar de descargar el mapa, pero lo que sí podemos hacer es decirle que en cuanto termine, nos reporte el mapa, en este caso, en este onMapReady. Podemos implementar onMapReadyCallback para recibir el mapa en este mismo objeto. O también podemos utilizar una lambda para recibirlo en un objeto anónimo. map, onMapReady, podemos definir nuestro propio onMapReady. y nada más definir createFunctionOnMapReady, y va a recibir un HuaweiMap que podría ser nulo. Entonces, aquí hay que tener cuidado. Como tal, este onMapReady podría o no devolvernos un mapa. Entonces, hay que protegerlo aquí con el atributo nulado. Y nosotros manualmente tenemos que verificar que el mapa, pues, no sea nulo. Entonces, aquí nada más nos dice que como estamos pasándole una lambda, podemos... Y esta lambda es el único parámetro de getMapaSync, que entonces podemos sacarle de los paréntesis. Entonces, quitamos este y quitamos este. Y listo. Entonces, así funciona. Podemos definir un objeto que lo reciba. Podemos utilizar una lambda para reemplazar una interfaz que tenga un solo callback. O podemos implementar la interfaz completa a nivel de clase. Entonces, ya es dependiendo de cómo les guste programar o de acuerdo a sus necesidades. En este onMapReady, una vez que ya haya terminado de descargarlo, si el mapa existe... Aquí vamos a poner HuaweiMap, igual a map, primero. Primero y más importante, lo tenemos que recuperar para que sea operable desde cualquier método de nuestro activity. Y ya desde aquí podemos realizar diferentes acciones con el mapa. Entonces, podemos hacer el juego y map. Si el mapa es diferente de nulo, podemos hacer otra cosa. Por ejemplo, un CameraUpdateFactory. ¿Vale? CameraUpdate. CameraUpdate. Igual a CameraUpdateFactory. Punto. NewLatLongZoom. Le pasamos un objeto de LatLong que no es más que un par de dobles. 19.0, menos 99.0. Estas son más o menos las coordenadas de la Ciudad de México. Y un nivel de Zoom, que en este caso sería 15F. Entonces, una vez que termines de cargar el mapa, si no es nulo, vamos a navegar a la ubicación que yo te estoy mandando y dale un Zoom de 15 puntos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es dis. Dis. AnimateCamera. Y le pasamos un CameraUpdate. ¿Por qué? Porque dentro de Apply, todo lo que hagamos en este contexto va a todas las funciones a las que podemos llamar son las mismas funciones de este objeto. Tenemos un dis, HuaweiMap. Entonces, podemos referirnos al método como dis.animateCamera o simplemente utilizar animateCamera. Si ustedes recién están explorando un SDK, sí les recomiendo utilizar el dis, por ejemplo, para que aquí puedan ver toda la lista de métodos de todo lo que pueden hacer con su objeto. En mi caso, por ejemplo, pues yo no me acordaba de cómo se llamaba el método para cambiar la posición de la cámara. Entonces, utilicé un dis para explorarlo. Y así lo encontramos. Si corremos esta aplicación, todavía no estamos listos. Todavía no. Tenemos que agregar nuestros métodos de ciclo de vida. Recordemos que aquí agregamos MapView. Si hubiéramos agregado MapFragment, aquí hubiéramos terminado, pero como utilizamos MapView, tenemos que administrar el ciclo de vida y sincronizarlo con el mismo ciclo de vida de nuestro Activity. De esta forma, si nuestra actividad se destruye, el mapa es notificado para destruirse también. Entonces, vamos aquí a la página de Huawei Developers. Vamos a Android, MapCreation. MapInstanceCreation. Y por aquí vamos a buscar Lifecycle. Tiene que estar por aquí. MapView. MapView, bajamos un poquito más. Aquí está. Llama a onStart, onResume, onPause, onStop, onDestroy, etc. Entonces, vamos a switchar a Kotlin y vamos a cambiar todo esto. Aquí, mMapView, vamos a darle refactor. NoCopy, Introduce. Ay, no me acuerdo cómo renombrar todos. Vamos a tener que hacerlo a mano. Ah, nada más eso. Se llama MapView. Quizás hay que quitarle esta. Y aquí, mMapView. Esta. Y ya nada más para que el nombre coincida con el objeto que nosotros tenemos. Bien hecho. Ahora sí, ya nuestro mapa debería desplegarse en pantalla. Bien. 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 Gracias. En la Ciudad de México vamos a hacerle un poquito de scroll hacia afuera. Y ya tenemos el mapa, entonces podemos moverlo. Pero aquí si le hacemos algo de zoom vamos a poder ver algunos sitios de interés. Por ejemplo aquí la Iglesia Católica, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y otros puntos como tal, ahorita, si yo hago clic en estos puntos como tal no va a pasar nada. Pero ahorita vamos a agregarle esta información a SiteKit para que nos despliegue la información correspondiente a todos estos puntos de interés cada vez que los toquemos. Entonces, para eso lo único que tenemos que hacer es que dentro de este MainActivity también podemos implementar la interfaz de OnPoiClickListener. Por eso vamos a utilizar Map. No me recuerdo si es MapView o HuaweiMap. Vamos a revisar ahorita. Es HuaweiMap. HuaweiMap.onPoiClickListener. Poi es el acrónimo de Point of Interest o Punto de Interés. Entonces, al darle OnPoiClick, lo que va a hacer es que cada vez que nosotros, o más bien el usuario, haga clic sobre alguno de estos puntos de interés registrados en el mapa, nos lo va a reportar en este callback. Aquí le damos Poi, Poi, Point of Interest. Y nada más le ponemos Poi.let. Si el punto de interés no es nulo, vamos a hacer otra cosa. Y aquí en el OnCreate también es muy importante. Nosotros estamos heredando de esta interfaz, estamos implementando esta interfaz, pero como tal no la estamos usando todavía. Entonces, únicamente, cuando ya tenemos nuestro mapa precargado en OnMapReady, vamos a moverlo a una posición fija en el mapa y también vamos a darle en SetOnPoi. SetOnPoiClickListener. Tenemos que hacer esta especificación de que con this nos referimos al objeto MainActivity y no al objeto HuaweiMap que tenemos aquí en este scope. De esta forma, ahora sí, cada vez que el usuario haga clic en un punto de interés, lo vamos a recibir aquí. Luego vamos a utilizar el API de SiteKit. Debería estar un poquito más abajo. Aquí está, miren. Vamos a utilizar el API de SiteKit de SearchDetails. PlaceDetailSearch. Y esto nos dice, declara un objeto SearchService y usa SearchServiceFactory para instanciar el objeto. Entonces, val, searchService, igual a SearchServiceFactory, punto, create, vamos a ver un context que es this, y nos pide un string. ¿Qué string nos pide? Nos pide un context y nos pide un API key. Ok. Val, API es igual. Vamos a ponerle API key. URL Encoder, punto, encode, nuestro API key. Este API key lo vamos a poder descargar desde nuestra consola de AppGallery Connect. Volvemos a General Information. Y de entre todos estos datos debería mandarnos un API key. Aquí está. Copiamos este valor y se lo pasamos en donde dice Your API key. Esta clave de API nos va a permitir consumir el servicio. Nuestra app se va a conectar al servicio de AppGallery Connect. Se va a autenticar utilizando este API key. Y solo así vamos a poder utilizar y consumir el servicio para que nos entregue la información que le estamos pidiendo. ¿Qué más dice por acá? Necesitamos crear un objeto DetailSearchRequest. Entonces creamos un ValRequest. Igual a DetailSearchRequest. Request. Vamos a dar un punto apply. SiteID es igual a it.placeID SiteID es la propiedad del punto de interés de este request. Y placeID.placeID se refiere a nuestro punto de interés. En este caso vamos a referirnos a él como it. Y placeID es precisamente el identificador único que nos reporta cada vez que tocamos el punto de interés. ¿Qué más tenemos que configurar en el request? Ok, tenemos que especificar el lenguaje. Si no especificamos ninguno se va a utilizar inglés. Political View y Children, esto no es necesario. Ok. ¿Qué más dice? Paso tres, crear un objeto SearchResourceListener para escuchar los resultados de búsqueda. ¿Qué es un SearchResourceListener? ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Igual a SearchResource. SearchResource. Ah, es una interfaz. Creo que sí podemos reemplazarlo por una lambda Según yo nada más tiene un callback Ahora vamos a verlo aquí Vamos a hacerle clic secundario Open in new tab Y vamos a ver la definición de search result Ah, no, sí tiene dos métodos Entonces sí tenemos que crearlo Entonces vamos a poner Perpal listener Search result listener Por aquí nos tiene que decir Ah, ok, detail search response Igual a object Ah, pues de hecho lo podemos copiar de aquí Importamos site Importamos log Search status también lo importamos Ok, on search result Aquí en el método on search result Nos va a reportar Si encontró un resultado de búsqueda O aquí en on search error Nos va a notificar si ocurrió algún error Por ejemplo que se interrumpió la conexión a internet Entonces vamos a darle en log.e Y que nos mande el código de error Y la razón del fallo Mientras aquí en on search result Aquí nos manda un return Si el resultado es nulo Y si no vamos a poder utilizar site get site id Site.get name Si site no es nulo Entonces en este caso Ya que pasamos la verificación De que el site Más bien el resultado de búsqueda no sea nulo Y que este resultado de búsqueda Tenga un site Podemos hacer esto Vamos a hacer site.let Y vamos a ponerle Display information It Como no existe esta función Vamos a crearla ¿Dónde estamos? Vamos a crearla justo después de un point click Entonces es un private Phone Display information Site Listo Aquí con display information Lo único que vamos a hacer Es crear un cuadro de diálogo Que nos permita ver En la dirección Y el nombre del lugar Que estamos tocando Entonces vamos a hacer Un alert dialog Punto builder Nos piden context Le posemos un this Punto Set title Le vamos a poner site Punto Punto Name Punto set message Site Punto Format address Punto set Positive button Aquí le tenemos que dar un ok Y ¿Qué vamos a hacer cuando el Cuando el usuario haga clic en este botón? No recuerdo si es un dialog interface Y luego un int Es un which Me parece Coma Dialog interface Punto Dialog interface Punto Ah ok no Primero va el dialog interface Y luego va el which Dialog interface Punto Dismiss Aquí lo que estamos haciendo es minimizar un poquito el código En set positive button le tenemos que mandar un texto que voy a desplegar el botón Y le tenemos que pasar un Dialog interface punto Onclick listener Entonces de hecho vamos a hacerlo Y el mismo año del estudio nos va a sugerir minimizar el código Vamos a ponerle un object Dialog interface Punto Onclick listener Overwrite phone Y aquí nos manda nuestro dialog interface Y ¿Qué botón tocó? Porque cada uno de estos botones tiene un Un identificador Diferente El positive button creo que es cero Y el negative button es uno O es dos Y creo que el neutral button es uno Entonces dependiendo de cuál toque Nos va a devolver aquí un entero Y dentro de este Dentro de este De esta función vamos a poder elegir Qué hacer Que en la mayoría de los casos Simplemente Cerramos el diálogo Entonces aquí Si se dan cuenta Nos aparece un Pequeño subrayado gris Que nos dice que este código Podría ser más cortito Si lo reemplazas con una lambda Y aquí nos dice convert Y aquí nos dice convert to lambda Entonces Se convierte así Únicamente Nos pasa otra vez El dialog interface Y nos pasa el identificador Pero como Este parámetro Which No lo estamos utilizando Para nada Nos sugiere Android Studio Que lo reemplacemos Simplemente Por un guión bajo Y ya con esto Simplemente Utilizamos El parámetro Dialog Para cerrar El cuadro de diálogo Ahora también Nuestros cuadros de diálogo Les podemos Por defecto Si el usuario Toca cualquier lugar De la pantalla Fuera del diálogo Se va a cerrar solito Para evitar esto Y forzar al usuario Que interactúe Con los botones Que nosotros le pusimos Lo que tenemos que hacer es Set Cancelable Y lo ponemos en false De esta forma Forzamos al usuario A que solamente Tocando este botón Va a cerrar el diálogo Ya le pusimos Título Un mensaje Botón Nada más nos falta Ponerle create .show Con create Construimos Como tal El diálogo Porque estamos Utilizando Un objeto Builder Builder como tal No hace nada Simplemente nos deja Crear Una configuración Para que con create Ya nos devuelva El objeto Tal cual Este create Nos va a devolver Un alert dialog Y tenemos que desplegarlo Con .show Parece ser Que ya está todo Cualquier cosa Ahorita el lockcat También nos lo va a decir Siempre tengan el lockcat abierto Ed Ahorita el lockcat de sonor Por favor Fill No Y Y listo, ya cargó Vamos a ver si funciona Creo que no Vamos a filtrar aquí por error ¿Qué nos dice? No value for cloud service JSON exception, no value Por aquí tendríamos que ver un código de error un poquito más claro Aquí nos llegó el token de Pushkit Hiding Ah, ok No permission, get network Enforce can access Ok, vamos a revisar posiblemente emitimos algo Primero revisamos el manifest Vamos a darle más permisos Ah, no tiene ninguno Entonces vamos a ponerle Uses permission Internet Uses permission Access network state Uses permission Change network state Por aquí de hecho nos tiene que decir Preparation Degrading de HMS core SDK Ok Por aquí nos tiene que decir Qué permisos son los que necesitan No No Creo que no Creo que no es por ahí Game place detail Site ID Search service factory New to call URL en corner Eso sí lo hicimos Pero aquí Ah, creo que teníamos un Game activity Creo que teníamos un tag ¿Cuál era? Ah, nada más se llama tag No me está bloqueando nada Ah, pues es que creo que Nunca invocamos la búsqueda Sí, perdón Faltó esa parte Nada más creamos el request Pero faltó hacer esto Falto hacer un search service Punto detail search Le pasamos nuestro request Y le pasamos el listener Que es result listener Entonces sí, no puede hacer nada Porque no invocamos al API Como tal Nos faltó hacer esto Entonces vamos a volverlo a correr Y ya debería funcionar Si no, debería mandarnos Habrá sido un error ¿Qué es el error? Esto tarda un poquito Porque pues estamos consumiendo Un servicio web Necesita conectarse a internet Un día negociar la conexión Etcétera Pero ya ahora sí Cargamos cualquier punto de interés ¿Dónde estamos? Estábamos muy abajo De la Ciudad de México Iglesia católica No sé por qué Una carga de iglesias Por defecto Para que el PIPILA Por aquí un supermercado Y nos dice la dirección De cómo llegar, etcétera Entonces aquí en nuestro Display Information Donde tenemos nuestro site Tiene más cosas este objeto Entonces si lo van a utilizar Les recomiendo explorarlo Dice más o menos Qué distancia hay desde aquí Esto es si le hubiéramos puesto Una ubicación inicial Al search Y dirección Ubicación Nos devuelve las coordenadas Por aquí también Debería decirnos El horario Format Name Distance Predicción Asgetboy Punto Aquí está Website URL Si tiene dirección Web Teléfono A qué hora abre La valoración Que le dieron los usuarios En Petal Maps Si está abierto Cerrado Si tiene fotos Donde podemos descargar Las fotos Y bueno Hay muchas cosas Que podemos obtener De este sitio Entonces ya por último Vamos a agregarle a nuestro mapa Un botón para Navegar hacia Navegar hacia Hacia la ubicación actual Del usuario Entonces de nuevo Vamos a editar Un poquito El archivo De recursos Go to No sé qué hice Otra vez Go to Declaration Vamos a quitar Tantito el MapView Y meterlo En un Frame Layout Es un WithIt MatchParent Hate Cero Va a tener exactamente Las mismas características Que Que nuestro MapView Y nada más Nos falta Encerrar El MapView Dentro de Frame Layout Creo que No modificamos Nada Por aquí Podemos ir al Árbol de Componentes Y ver Qué tal Está MapView Si acaso Nos falta Aquí ponerle Un MatchParent Porque 0DP Es para ConstrainLayout Es MatchConstrain Pero para FrameLayout Si habría que Llenar Todo el FrameLayout Con el mapa Y a este FrameLayout Le tenemos que agregar Un FloatingActionButton Aquí está FloatingActionButton Que se haga GrabContent GrabContent Y le ponemos ID LocationButton Vamos a ver Cómo se ve En la vista De design Ok Nos falta Moverlo Un poquito Estamos dentro Lo que va a pasar Con FrameLayout Es que Nosotros vamos a tener Al fondo Nuestro MapView Y encima Del mapa Va a dibujar El botón Lo único Que tenemos Que hacer Aquí Es darle Un Layout Gravity Bottom Lo queremos Al fondo Y lo queremos A la derecha Le ponemos Bottom End Y ya nos lo pone En la esquina Inferior Derecha Además Ahora nos falta Ponerle Un pequeño Margen Ok Ok 10 minutos Ok Nada más Tenemos que agregarle Un pequeño Margen Para que no Se pegue Completamente A la esquina Hicimos Margin End 15 DPS Y Margin Bottom 15 DPS Le damos Run Nuevamente Y ya debería Desplegarse Más o menos Igual Pero con nuestro Botón de Geolocalización Porque lo agregue Encima del Mapa Y no encima De toda La interfaz Para no tapar Nuestro Banner View El Huawei Ad Como tal Debería ser Siempre visible Pero no debería Estorbar Para ninguno De los Controles Entonces Aquí podían Pasar dos Cosas O que el Botón Tapara El Anuncio O que el Anuncio Tapara El Botón Entonces Para Para no Complicarnos Con eso Mejor Creé Una vista Una nueva vista Padre Dentro del Espacio Que todavía Nos quedaba Y sobre Esa Estamos Trabajando Ahora Entonces De esta Forma Ya no Estamos Alterando Nada Del Despliegue De nuestro Anuncio Y Si lo Corremos Tenemos Ya aquí El botón De Floating Action Button Si lo Tocamos Nada más Hace una Pequena Animación Todavía No hace Nada Porque Nos falta Darle Un Pues Su propia Funcionalidad Entonces Ahora Desde Main Activity Vamos A crear Vamos A recuperar Un Botón Val Sí Está bien Val Location Button Igual A Find View By ID Floating Action Button R. Id Punto Location Btn Location Button Punto Set Click Listener Y Prepare Location Request Entonces Directamente Con nuestro Location Button No debemos Pedir Una Actualización De Ubicación Primero Tenemos Que Hacer Ciertos Preparativos Entre Ellos Los Permisos Para Este Los Permisos De Geolocalización Entonces Necesitamos Aquí En el Android Manifest Agregar Los Users Permissions Access Course Location Para Tener La Ubicación Más Precisa Posible Y Aquí Necesitamos Crear Un Private Val Permission Location Contract Location Permission Contract Que Es Igual Activity Contracts Activity Result Contracts Punto Request Permissions Y Listo Aquí Desde Prepare Location Request Vamos a Comprobar Si Tenemos Los Permisos Si Check Self Permission Manifest Punto Permission Punto Ok Estoy Utilizando El Manifest Que No Es Me Importó Java Punto Manifest Cuando Debería Haberme Importado Android Punto Manifest Aquí está Manifest Android Manifest Punto Ahora sí Punto Permission Punto Access Course Location Si Si Tenemos El Permiso Vamos A Setup Location Ahora sí Ya vamos A poder Configurar Nuestro Location Kit Para que Empiece A pedir Ubicaciones Package Manager Punto Permission Grant Ahora sí Si tenemos El permiso Vamos a llamar A Setup Location Y si no Vamos a llamar A nuestro Location Permission Contract Punto ¿Cómo era? Runcatchit No Ah no es Cierto Permission Permission Contract Control X Igual Register Activity For Result Register For Activity Result Ahora sí Aquí le pasamos El contrato Nos pide Nos pide Un contrato Que es De tipo Request Permission Nos pide Un callback Activity Result Callback Pulliando Y este Callback Lo podemos Pasar Como Un Aquí este Granted Va a ser Un Boolean Que recibe Los permisos Si es que Los aprobó O no Y Un Un Permission Resolved Vamos a crear Una función Que se encargue De atrapar Este Resultado Entonces Nuestro flujo De ejecución Iría más o menos Así Location Permission Contract Punto Launch Lo vamos a poner Manifest Punto Permission No Este Manifest No Android Manifest Punto Permission Punto Access Course Location Este Launch Lo que va a hacer Es pedirle al Usuario El permiso De Geolocalización Y Ya sea que lo Aprueben O no Nos va a ser Reportado En este En este Callback De On Permission Result Entonces Aquí nada más Tenemos que Checar If Granted Setup Location Si está permitido Vamos a Setear toda la Geolocalización Y si no Pues simplemente No hacemos nada O le decimos Al usuario Oye necesito Este permiso Si no No puedo Hacer lo que Quieres Y aquí Desde Setup Location Es donde Vamos a Configurar Todo Nuestro Location Kit Vamos Del lado Izquierdo Nos vamos Create New Kotlin File Class Lo pasemos Location Vamos a ponerle Location Service Este Location Service Va a Recibir Un Context Va El Context Context Y Vamos a Ponerle Dos Funciones Phone Primero Un Init Este Módulo Init Cada vez que Instanciemos Nuestro Objeto Se va a Ejecutar Después Ejecutamos Un método Phone Start Request Start Request Y otro Phone Que es Stop Request Y Cambiamos Ahora La Documentación De Location Kit Aquí Está Location Kit Android Client Development Developing The Fuse Location Service Necesitamos Permisos Creo que Le di click En el Nueve Fuse Location Service Aquí Está Aplicamos Por Permisos No No aplica Para nosotros Porque Nuestro Target Es Android 7 Entonces Forzosamente Tenemos Que Aplicar Permis Create A Fuse Location Provider Client Esto Es Lo Que Si Vamos A Hacer Private Lady Need Bar Fuse Location Provider Client Y Private Bar My Location Request Luego Necesitamos Un Objeto De Settings Client Para Verificar Que El GPS Está Activado Más Que Nada Eso Es Lo Que Hace Get Settings Client Aquí Le vamos A Pasar El Context Que Recibimos Como Parámetro Le hago Llama Check Location Settings Para Revisar Que Todo Este Correcto Entonces Vamos A copiar Todo Este Bloque De Código Lo Vamos A Pegar Aquí En Esta Request Creamos Un Objeto De Location Settings Request Para Pasárselo A Nuestro Settings Client Y Creamos Un My Location Request Este My Location Request Lo Que Va A Hacer Es Que Una Vez Que Nosotros Comprobemos Que Todos Los Ajustes Del Dispositivo Estén Listos Para Empezar A Pedir Ubicaciones Las Vamos A Pedir Con My Location Request Entonces Settings Client Puntos Check Location Settings Creo Que Esto Lo Podemos Poner Aquí Creo Que No Necesitamos El Módulo Settings Client Check Location Settings Este Es Un Val Ad Success Listener Y Este On Success Listener Después De Check Location Settings Este On Success Listener Y Ya Estamos Listos Para Empezar A Pedir Ubicaciones Si Todo Salió Bien Check Te he dicho Desde este On Success Listener No sé Por qué Tiene Tanto Código Ah Ok Nada Más Nos está Reportando Que Todo Bien Esto No Nos Sirve Como Tal Desde Aquí Ya Podemos Empezar Podemos Poner Nuestro Fuse Location Provider Client Por Aquí Debe De Estar Fuse Fuse Location Provider Client Pero Dónde Lo Obtenemos Aquí Fuse 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 Location Provider Client Igual Location Services Get Fuse Location Context Y Fuse Location Provider Client Punto Start Location Updates Request Location Updates Nos va a pedir un location request que es este de aquí Nada más my location request punto set priority Location request punto priority alta precisión esto es muy importante ¿Por qué me manda error? ¿Por qué me manda error? Vale Ahí está Fuse Location Provider Client Request Location Updates Le vamos a poner el Location request Y le vamos a poner un callback Entonces vamos a hacer que Location Service implemente la interfaz Location Callback Ah ok, es una clase abstracta Y vamos a sobreescribir override On On Location On Location Change Override On On Location result Entonces a request location update Le pasamos nuestro request y le pasamos nuestro this arroba location service ¿Por qué me manda error? ¿Por qué me manda error? Entonces es coma looper Entonces es coma looper punto get main looper Ahora sí Entonces cada vez que nosotros revisemos que la conexión sí se puede hacer Le decimos a nuestro proveedor de ubicaciones que queremos obtener ubicaciones periódicas Aquí también a nuestro request En Location request le podemos poner set interval Cada mil milisegundos Cada segundo nos mande una actualización de ubicación Si por alguna razón esto llegara a fallar Podemos agregarle también un failure listener para devolvernos qué es lo que está pasando La principal razón por la que esto falla Es porque el permiso de location kit necesita que también nosotros Aceptemos los permisos de geolocalización de la aplicación de HMS Core Entonces si estos permisos no están aprobados Aquí con esta resolution for result Lo que podemos hacer es enviar al usuario a que apruebe esos permisos Y que luego regrese a nuestra app Esto no lo vamos a hacer por el momento De hecho Podríamos omitir este código por ahora Pero es importante que los conozcamos Y por último ya con On Location Resort Lo que va a pasar es que me van a mandar On Location Y aquí nada más vamos a ponerle Si Location no es nulo Lo que va a pasar es que me van a mandar On Location Log.e Tag Coma Location Lat Aquí me vamos a poner Val Last Location Igual a Location Punto Last Location No Igual ahí Punto Last Location Entonces Last Location Location Lat Last Location Punto Latitude Y Last Location Y Last Location Punto Longitude Entonces aquí cada segundo nos va a estar reportando una actualización de ubicación Con la información más precisa posible detectada por el Wi-Fi, Bluetooth, GPS Y Las antenas celulares Entonces por cuestiones de tiempo no vamos a reportarle esta ubicación de regreso a nuestro A nuestro mapa Pero la vamos a estar loggeando acá Entonces vamos a darle Run De hecho aquí también nos faltó el código para detener las solicitudes Ok, sin permitir Ah, me faltó una parte aquí en el MainActivity, Setup Location, no hice nada, entonces vamos a crear un Val LocationService Es igual a LocationService Y pasamos un DIST, necesita un Context y LocationService Punto StartRequest De hecho aquí tenemos que hacer validaciones de si el LocationService es nulo o cosas así Vamos a hacerlo rápido Ebay Bar LocationService Igual a nulo LocationService que es de la clase LocationService Igual a nulo Quien Setup Location Vamos a hacer S LocationService 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 es nulo Hace esto Crealo nuevamente y empieza a pedir ubicaciones Y si es diferente de nulo entonces ya lo inicializamos, ya no necesitamos pedirle que empiece a pedir Ahora sí ya debería estar funcionando Y aquí ya nos empezó a registrar LocationLat LocationLat Longitud menos 99 Si lo volvemos a tocar realmente no pasa nada De hecho sí como que se pierde la instancia Esto lo podemos revisar después pero aquí ya nos está reportando la ubicación Y lo último que nos faltaría es crear una interfaz para que LocationService pueda reportarle estos cambios a nuestro MainActivity Y MainActivity en consecuencia actualiza el mapa de alguna forma, por ejemplo, navegando hacia la ubicación que está recibiendo Para esto utilizaríamos el CameraUpdate Para esto utilizaríamos el CameraUpdate NewLatLongZoom Entonces nos vemos mañana Muchas gracias por su atención Y saludos Saludos Gracias.